Ya pueden empezar a jugar Ok chicos, estamos ahora en otro juego de dobles Round 1 me parece C y Johnny Ramon Contra Crow y DX Marcando el regreso de DX Aquí en la escena competitiva de Querétaro Estuvo un ratito ausente Vamos a ver si Si este team que ya Lleva ratillo siendo aquí Imponiendo cosas aquí en Querétaro Vamos a ver si logra Logra sacar el set contra Estos dos miembros Bueno, Johnny Ramon es de Shonen Crew, se oficialmente todavía no Pero Pues vamos a ver Que sinergia o sinergia Tienen estos Estos dos muchachones Y vamos al primer juego Media hora baneando Stage para irnos a Smashville Y bueno Primer juego De este set de dobles Tenemos a Marty Zelda Contra Bayonetta y Sonic Dos equipos bastante peculiares Si he de decirlo Repetimos Bayonetta en este caso La verdad es que Es un personaje bastante versátil En lo que viene siendo dobles Pero aún así Vamos a ver Vamos a ver que opciones Nos ofrece ahora Ambos miembros De TSC Mientras tanto Tenemos del otro lado A Crow Y a Y a DX Estos jugadores Pues ya considerados Veteranos Dentro de lo que viene siendo La escena queretana Competitiva de Smash Uy muy buena respuesta Por parte de Vamos a ponerlo en Posición del Edgeguard Y se nos va Ese Sonic Falló el deck Y bueno También pierde Mart Su primer stock Rápidamente Ya vamos menos de un minuto Y Y ya dos personas Aquí ya han perdido Sus primeras stocks Vamos a ver Cómo logran Campear esas vidas Bayonetta Y Zelda A ver si pueden Aguantarla lo suficiente Para obtener Ventaja Porque realmente Se encuentran empatados Ambos equipos Ese es la shot attack Puede ser Un poco peligroso Pero por eso no No logra llevarse El primer stock De Bayonetta Y muy buen Vaquer Por parte de Sonic El siguiente vaquerito Para quitarle La primera stock A Zelda Y esto ya es una desventaja Por parte del equipo rojo Veamos si pueden Hacer más pequeña Esta brecha O si Eleno y Ramón Y C Logran ponerse Adelante Uy le rompen El escudo Bayonetta Y está ahí esperando Pero pues bueno Un buen Power Air Y se deshizo Esta Bayonetta Se fue en dos frames Aprendió Teleport De tan madrazo Que le dieron Y bueno Esto está Prácticamente empatado Es muy poco Bueno Olvídenlo Un buen up smash Directito a la carita De Mart Y se nos va El primer stock El segundo stock Perdón De Bayonetta Uy le metieron Un tiper No me acuerdo Que le metieron A Sonic Para poder Llevarse Ese stock Pero bueno Esto está Sigue prácticamente Empatado Ambos equipos No dejan De ceder Atacando Curiosamente Sin cesar Sin dar Ningún tiempo Para respirar Esto Se convirtió En una buena Masacre Muy buen Down smash Para llevarse Un poco A la celda Pero aún así Regresa Rápidamente Sin ningún problema Un buen Backer Y se mueve El 60% Wow Que rico Estuvo ese Ese golpe Por parte de celda Ahora si Esto es una Una gran ventaja Para el equipo rojo Esperamos que pueda Aprovecharla Como se debe Muy buena respuesta Por parte de celda Evitar el combo De Bayonetta A través de ese au pair El cual está Pues bastante bien ¿Verdad? Mientras tanto Mart Siguiendo presionando Uy ya perdió A celda Su ventaja Bueno Lo que viene siendo Es el rage Ahora esto está Empatado en presión De stocks Mart se podría ir En cualquier segundo Si no Este logra Espaciar bien Pero Johnny Ramón Y Bayonetta Sin dejar de presionar Pero aún así El equipo rojo Sin dejar de Bueno Sin ceder Mejor dicho La verdad es que En este punto Del match Llevando ya Recorridos Casi 4 minutos De De juego Esto puede ser Para cualquiera Uy Interesante Vaquer y muy buena Respuesta por parte De celda Para evitar ese Grab de Sonic Utilizar el Neutral V Y bueno Sonic pues En un juego aéreo Bastante consistente Bastante flashy Por así decirlo Y se nos va A la última Stock de Bayonetta Otra vez Con ese Forward Air Bendito Esto es un 2 contra 1 Johnny Ramón Contra Crowe y DX Vamos a ver Si logra hacer El comeback Pero Híjole Se nos murió Muy rápido Bueno Hizo Pass Hold ¿No debía? Y pues ¿Qué se le va a hacer? Entiendo La situación Esto es 1-0 Favor Crowe y DX Vamos a ver ¿Qué escenario es a donde quieren ahora ir? Tenemos aquí a A Zayon y Ramón Del otro lado a Crowe y DX Y bueno Vamos a esperar Con que ¿Cuál será el counter pick En este caso Para Para los Miembros de SC Y nos vamos A Final Destination Interesante propuesta Por parte Del equipo azul Porque A pesar de que Sonic tiene Mayores libertades En este escenario Se puede considerar Una desventaja Para Bayonetta El hecho de que No tener plataformas Me dificulta un poco El proceso De lo que viene siendo El secuestro Pero pues a ver A Sonic No le importa Si se lo lleva Con Con ese au pair Amart En porcentajes muy tempranos En menos de 30 segundos Eh El espadachín Del equipo rojo Pierde su primer stock Pero Aún así Sin dejar de presionar Busca asegurar Un poco de daño Aunque no tienen Demasiado de éxito Uy muy buen grab Pero pues no había nadie Para recibir a esa Bayonetta Por otro lado Pues el equipo azul Ya un poquito Más consistente En lo que viene siendo El juego El juego de equipo Pero Aún así Muy bien Leído Ese Ese recovery Por parte de De Johnny Ramon Para llevarse La primera De su stock De Zelda Hay una disculpa Aquí ya una ventaja Considerable De lo que viene siendo El equipo azul Al parecer el counter pick Pues Si les hizo bastante bien Veamos si Si logran mantener Muy bien La posición de ventaja O si El equipo rojo Se pone las filas En lo que sobra De este segundo juego Y Muy buena respuesta Por parte de Zelda Con este juego Por Smash Pero No fue suficiente Para poder llevarse Esa Bayonetta Debido al día Y que metió Y Vaquer De Sonic Y ahora Marta Acaba de perder Su segunda stock E intenta hacer Unos Dancing Blade Pero No fue suficiente Y aún así Esa celda Se nega a irse Vaquer Y un buen Fogo Arer Con Tipper Para llevarse La primera stock De Bayonetta Johnny Ramon Conservando Su primer stock Vemos aquí El match Pues ya bastante parejo Ahora vemos Un cambio de táctica Por parte De Johnny Ramon Un poco más seguro Tratando de buscar Formas Más fáciles de entrar Como pueden ver Ya se llevó La segunda stock De Zelda Y esto pues Esto ya es una desventaja Muy muy grande El equipo rojo Tendría que Jugar con demasiada paciencia Para poder Remontar En este match Pero aún así Por otro lado El equipo azul Uy Olvídenlo Le iba a decir Que se llevaron Muy bien Ese primer stock De Sonic Pero pues Un buen Downer De Zelda Y Un taconazo En la nuca A ese pobre erizo Y ahora Ambos Números del equipo azul Pero llegamos El primer stock Y muy buen secuestro Por parte de Sonic Muy buena leída Para llevárselo a través De un baquero Ahora esto es uno contra uno Veamos si logran hacer algo Y Excelente combo Excelente combo De Down Don't Throw A Outsmash Y bueno Vamos a ver ahora Cómo van ahora Estos jugadores A qué Escenario será En el que nos tengamos Que ir ahorita Vemos un cambio De personajes Doble Mart Doble puntita Doble diversión Cuál será el escenario Que elegirán Ay Ya eligieron el escenario No me fijé cuál fue Pero vamos a ver Tenemos Battlefield Ahora como tercera Tercer stage De este tercer juego Vamos a ver si ahora El counter pick Le sirvió muy bien A Ambos espadachines Y ahí spameando Los Los neutral En el jab Por así decirlo Pero Bueno Realmente Aquí en este tipo De escenarios Ahora es al revés Sonic es el que tiene Cierta desventaja Ya que no puede Rodar ciertamente Con el spin dash A voluntad propia Pero Por otro lado Bayonetta A pesar de que Este es un escenario Más grande Las plataformas Pues le permiten Hacer Cosas de Bayonetta Ya se la saben Verdad Pero aún así El equipo azul No ha dejado De De meter presión Llevan Un Consistente daño Ya cercanos A los 100% En ambos En ambos rivales Y Se nos fue En este caso DX El Mark rojo Con Un juego de smash De Bayonetta Buscan hacer un combo Los dos Mark pero No salió suficiente Y casi le pega Con ese Tipper Pero Bueno Veamos si Si logran hacer algo Los del equipo Rojo Ahorita Tienen una pequeña Desventaja Lo que viene siendo Porcentaje Y daño Y Uy Eso no salió Como lo esperaban Casi se nos va La primera Stock De Sonic Pero Johnny Ramón Haciendo muy bien Su DI Regresando De manera segura Ahora Ambos Pachines Cazando A cualquiera De los dos Para poder Quitar el Stop De nada Temprana Y lamentablemente Diagon se lleva A A Cindy Sin querer Con ese Dolphin Slash Esto es una Desventaja Considerable Para el equipo Azul El cual Si recuerdan Bueno Olvídenlo Ese Rage Ya no le sirve De nada A Sonic Ya se acaba De morir Se suicidó En 150% Veamos si Si el equipo Rojo aprovecha Este pequeño error Para agarrar algo De Momentum Pero al parecer El equipo Azul Sigue presionando Bastante bien Muy buen Tipper Bueno no No creo que haya sido Tipper No me fijé Pero bueno Le metió un buen Fogar a Smash Ya se murió En 150% De daño A esa Bayonetta Agarra a su compañero Sin querer Con situación Que aprovechan Ambos Marts Para asegurar Bastante daño Ahora teniendo 51% Y 61% Ambos Miembros Del equipo Azul Veamos si Si logran Aventajar esto O A ver que pasa Witch Time Será Híjole No logró aprovechar Esa situación De Witch Time Lamentablemente Y pues Sonic Tratando de entrar Seguro Con los Spindash Muy bien Leído Ese Air Dodge Muy bien Recibido Con ese Fogar a Smash Y si Ay también Con ese Vaker Se llevó A los dos Bards Vamos a ver Si Si el equipo Rojo Logra agarrar Inspiración A través de esto O O si el equipo Azul Pues terminara De dominar Este match De verdad Estamos De un buen Espectáculo Excelente Neutral B Para llevarse La Segundo Stock De Bayonetta Ahora teniendo Por así decirlo La ventaja Porcentual Johnny Ramon Al tener 122% 131% De su Segundo Stock Y muy buen Forwarder Por parte De Diagon De DX Para llevarse El segundo Stock De Johnny Ramon Esto ya está Empatado En cuestión De stocks Tenemos Casi Cuatro Minutos De este Segundo Juego Ya recorridos Vamos a ver Si Quien Se llevará La victoria Si Si El equipo Azul El equipo Rojo Johnny Ramon Y C O Crow Y DX Ahora en este Caso Vemos al equipo Rojo Un poco Más Campy En ese Sentido Buscando Daño De poco A poco Tratando De no Provocar A ambos Jugadores Del equipo Azul Los cuales Pues intenta Presionar Más Y Se nos Va Crow Y se Nos va Diegón Falló El recovery Y Y bueno Esto es 2-1 Favor Johnny Ramon Y C